Hola mi gente bonita y bienvenidos sean a la tercera y última parte de este dibujo En esta ocasión les traigo el coloreado de Rainbow Mika de la saga de juegos Street Fighter En la descripción del video están información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo Espero que les guste así que empecemos Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado Al final de este video les dejo el link por si quieren ver dibujos de Rose y Viper Y otro de Ryu vs Jin Kazama En la descripción del video están los links de mis redes sociales Ahí está Facebook, Facebook, Twitter, Instagram y Miguel Arias, como siempre suscríbete si no lo has hecho, dale like, compártelo en tus redes sociales Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente Bye Bye